Gran inauguración de Restobar Taco Roto, sábado 26 de febrero, 2 de la tarde, en el barrio 3, Alto Trujillo, con la voz del sentimiento, José Laguna. Hola, hola mis amigos de Alto Trujillo, les saludo a su amigo José Laguna, y a la vez invitarlos a este sábado 26 de febrero, a las 2 de la tarde, a la gran inauguración del Restobar Taco Roto. En el barrio 3A de Alto Trujillo, Manzana B, Lota 24, referencia en la empresa de transportes San Pedro del Amor, ahí nos vemos, hey chiquita linda. Gran inauguración de Restobar Taco Roto, sábado 26 de febrero, 2 de la tarde, en el barrio 3, Alto Trujillo, con la voz del sentimiento, José Laguna. Y llevarte junto a mi lado, para así vivir, para así vivir.